Música Empecé a salir a pintar y los chicos se me ponían detrás a mirar Después les conseguí cartones, papel, yo era mensajero Iba al correo, traía papel, las máquinas de escribir Y de Melegati me cortó unos cartones, broches de la ropa Y los chicos empezaron también detrás mío, los ponía yo a dibujar Después no me faltó quien me dio un lugar para estar con los chicos Y a partir de entonces la gente me dio un garaje, me daban una casa vieja Un galpón, donde fuera, y así pasé la vida entera O sea, al ver el entusiasmo que había tenido yo cuando empecé a ver que salían mis primeros cuadros Esa fue mi vocación No lo dije nunca, hasta el día de hoy Que acabo de terminar las clases el sábado pasado Y he sido bastante feliz Don Héctor se hizo pintor por necesidad Por esa necesidad indomable de crear, de contar Que le urgió desde joven Y para eso usó lo que tenía más cerca Las manos Y con ellas pintó el mundo Viajaba rápido con su bicicleta o sus pinceles De las flores a las acuarelas De los alumnos a los niños humildes Y de su barrio alverde al universo mismo Yo vi el entusiasmo en los niños Y vi, y vi, y como lo tuve yo Cuando empecé a ver Este, yo no sabía quién era Vangón Ni Cisán, ni Moné, nada En aquel entonces Recuerdo que me anoté a la escuela Cier Porque no había nada en Leoparto La escuela Cier me mandaba los dibujos Pagaba un peso por medio Y mi padre que me dijo Mira hijo, este Has elegido algo Acá la gente todavía no sabe lo que es un cuadro Y vos vas a estudiar arte Estudia algo más rentable Pero yo, ha sido lo que me ha gustado Por eso hoy, todo el mundo me dice A ver en frente Ustedes, yo tengo un cuadro suyo Y yo le digo Ah, yo no tengo la culpa Porque se lo tienen que aguantar Con su talento y su sonrisa maravillosa El pintor de la calle Ha logrado hacer mejor la vida De quienes lo conocen Y esa, se sabe No es magia de cualquier alquimista Será que para don Héctor No hay tormentas Que opaquen su alegría de vivir Pocos Han logrado decir tanto con sus manos Y eso que dijo es inolvidable Tan inolvidable Como sus anécdotas Con Pierini Su gran maestro Y con Fiyoy Fierini vino un día a casa Y vio que tenía la casa llena de cuadros Y me dice Pero cómo puede ser Nadie te conoce Y tenés la casa plagada de cuadros Y este Bueno Quiero decir Empezamos a visitarnos Y después estaba contento conmigo Porque Me decía Mira Yo quiero a todos los amigos Tengo Él tenía Lucero Kelly El doctor Moró Gustamante Toda esa gente Que iba a la casa Pero sabes Me hablan de enfermedades O de las cosas cotidianas Que tenemos Problemas Con boca Me hablamos de arte A Juan Fiyoy Lo acompañé en las caminatas Que hacía tremenda De 40 cuadros Y después se daba una vuelta a la plaza Al último Y yo era joven Sin embargo Había que aguantarse El caminar Y por interés también un poco Porque él me corregía La escenografía Le dije Doctor No me presentaría Usted en la exposición ¿Qué voy a hacer? Ah Cómo no Me dice Se presenta Y vos sos impresionista ¿No? Sí Sí doctor Le digo Soy impresionista Bueno Y yo creía Que yo sabía mucho De impresionismo Cuando me presenta Se puso a hablar Él De Monet Manet Van Gogh Los pintores ¿Qué sé yo? Y la gente estaba así Ninguno Vea mis cuadros Y vengo Y cometo El mismo error Con Osvaldo Guevara Que era un paeta Extraordinario ¿No? La misma Le pedía a Guevara También que me presentara Y Guevara Cuando empezó a hablar De los cuadros La gente veía Los cuadros De Guevara No los míos Así que me hice El propósito Y digo La próxima vez Pongo a alguien Que no sepa Nada Nada De mí No los mío Yo le hago poesía a las alumnas, a mis alumnas le hago todos los años poesía. ¿Tiene fama de picaflor desde antes? ¿Ha tenido fama de picaflor o no? Bueno, no tanto. Diría no tanto. No, más picaflor era mi hermano. Yo me acuerdo que yo le hacía verso a las chicas y caían rendidas a mis pies. Pero a mis hermanos me las quitaba a los pocos días. Y ninguno de los dos era muy lindo. Y yo digo, ¿qué tenía este tipo? Pero claro, ahora lo sé. Era mucho más sinvergüenza que yo. A las mujeres no les gusta el hombre. ¿No es así? ¿Cómo que no sabés? Cuénteme. Digo en broma que a las mujeres cuanto más les mentís más te quieren. Soy un tipo satisfecho. He tenido una ventaja sobre ustedes. Soy muy sordo. Pero tuve la ventaja de que nunca oí bien. Me quedé de niño muy sordo. Después me han ayudado estos aparatos que tengo ahora. Tengo un aparato muy bueno. Pero otros que he tenido siempre escuché mal. Pero tenía mi mundo interior. Todos tenemos un mundo interior. Pero ustedes oyen y ustedes participan del problema de los hijos, de la mujer. Yo no, yo tenía mi mundo interior y no sabía muchas cosas que estaban pasando. Hasta cuando me retaba mi señora. Yo no escuchaba. Así que eso me ha hecho enormemente feliz. Más lo que he hecho que me gusta. Héctor Otegi, pintor, poeta, escultor, puso su talento al servicio de la vida. Y la vida se lo agradece con una caricia de 94 años. Habrá que agradecerle al artista, entonces, su obra más inolvidable. La creación de un hombre implacablemente maravilloso. Yo pinté mi barrio, su casa, rincones, la mujer lavando en el piletón, niños en la calle pateando algún tarro mágica, pelota en su imaginación. Amanece y rosa se viste en mi barrio, ruido de carruaje, trote de caballos, voces de vecinos, canto de gorrión. Recorro su cerco buscando la sencilla flor. Y allá, reclinada sobre la batea, la mujer no advierte que ya floreció. Y cuando la siesta se mece en el sueño, recorro estaciado sus calles de sol, hasta ver que un manto de sombra las cubre. Y entonces, cansado, me anuncia la luna que sobre mi barrio la noche llegó. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.